Este bello ejemplar que están ustedes viendo aquí en nuestro estudio se llama Borrego Muflón de Corso. Y nos lo traen nuestros amigos de African Safari. Ya está Alejandro Trejo aquí con nosotros. Bienvenido mi querido Ale. Muchísimas gracias René. Borrego. Yo no le veo nada de borrego. Para mí parece una cabra, así como que un estilo diferente. Es muy parecido a la cabra. Sobre todo puede destantear un poco la vista por la presencia de los cuernos. Pero recordemos que la cabra además tiene su barba, la conformación que tiene en cuestión de sus patas y la agilidad que llegan a tener. Hay ligeras variaciones. Además de que los borregos sí producen lana. Este de Corso. Bufón, por decirlo así. Bufón de Corso. Este sí produce lana que el hombre utiliza. Así es. ¿De dónde es originario este animal? Es europeo, netamente europeo. Hace mucho tiempo llegó al grado de estar en peligro de extinción. Sin embargo, la civilización como tal, la gente empezó a adoptarlos, empezó a ver el interés que pudieran tener en esta especie. Y empezaron a desarrollar técnicas para poder preservarla. O sea, esta situación del momento crítico en el que el muflón estaba desapareciendo tiene muchísimo año. No es algo... ¿Y ya se estabilizó la población de muflones? Ahorita, por ejemplo, en países como Alemania, República Checa, un poco de Italia, en España y en Francia, se tienen poblaciones estables de estas especies y por supuesto las han exportado. Ahora, dime una cosa. Yo lo oigo como borrego. ¿Este animal sí se cría en granjas y es para el consumo humano en cuanto a su carne, además del pelaje que me acabas de decir? En algunos lugares sí lo hacen. Este animal es muy rústico, es un, digamos, un borrego salvaje. De tal manera que no produce la misma cantidad o la misma calidad tanto de carne como de... De la lana, ¿no? Así es. Para eso se tienen otras especies que pues se han domesticado, se ha trabajado genéticamente con ellas también por muchísimo tiempo y están especialmente diseñadas para ello. Aquí básicamente es ayudar a esta especie silvestre, salvaje, a que se, este... A que se reproduzca y sobreviva, exactamente. Oye, pues me parece muy bien. ¿Cuántos tienen de estos en Africam Safari? Muchísimo. ¡Eso! Se reproducen facilísimo, ¿no? Así es. Pero me cuentas que este es un bebé. Así es. Este que tenemos aquí. Tiene ocho meses. Ocho meses. Y en particular esta especie, este en particular tiene una historia muy... Muy... Un poco, este, singular. ¿Por qué? Porque la hembra, su madre, tuvo a dos crías, tiene él y a su hermano. Sin embargo, el hermano, este, fue el dominante. Ganaba la leche, vaya... El que hay, el que hay, a lo mejor más rápido. Exactamente. ¿Y qué pasó con este? Entonces a este amigo lo adoptaron los guardanimales. Las personas que día a día están trabajando ahí en Africam y que se encargan de estar velando por la salud y sobre todo por el bienestar de estos animales. Bueno, pues ellos lo adoptaron y a tal grado que ahora él, en vez de seguir al rebaño, sigue a los guardanimales. Porque son sus papás para él, ¿no? Exactamente. Entonces, cariñosamente ya lo apodaron también el jardinero. ¿Por qué? Donde quiera que ellos se van parando, él llega y empieza a pastar. Ah, ya. Entonces, a veces hasta se van rotando. Ahora, llévatelo para esta sección. Es porque hace falta, el pasto está muy crecido por allá. Oye, pero hablando de ese tema y como lo vemos, y desde que llegó no ha parado de comer. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿en verdad nunca para de comer este animal? ¿Qué sucede con su metabolismo o qué? Ellos, por ejemplo, para poder deshacer todo esto que es forraje, que es celulosa, tienen aquí una cavidad que se llama el rumen. Ahí tienen una carga bacteriana importante que es la que les ayuda a poder desdoblar todas estas... Y por eso pueden estar comiendo durante todo el día prácticamente. Ahora, si tú te fijas, muchas veces el ganado, las cabras, los borregos llegan, comen y se apartan. Sí. Y ahí es donde nosotros vemos que siguen todo el día remoliendo. Ajá. Esto es porque las bacterias en una primera, digamos, en un primer viaje al rumen, no alcanzan a deshacer todas las partículas. Entonces, tienen que volver a la boca, donde otra vez las muelas. Ah, ok. Y los dientes hacen otra vez su trabajo. Las vacas, yo sabía que hacían eso las vacas. A eso se le llama rumen. Y él no necesita hacerlo, él va directo a la cavidad. Y él también lo hace. Ah, también lo hace, lo regresa también de esa misma forma. ¿A cuántas crías dices que puede tener un animalito? Lo normal es que sea una cría. Una nada más. Cuando nacen dos, le cuesta mucho trabajo a la hembra poder mantener a ambas crías. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Ahora, explícame, te dijiste que en African Safari tienen muchos de estos. ¿Tienen una nada más? ¿Cada cuándo los tienen? Pues, de ellos, podemos estar hablando de una vez al año. Entonces, se reproducen constantemente. Se reproducen como conejos. Las hembras, ajá, a las cuales las cubre un solo macho, pues, entonces puede haber cuatro o cinco partos casi en el mismo mes. En Europa son de vida silvestre. Así es. ¿Cuáles son sus depredadores? Pues, normalmente, allá tenemos a los osos, pues, también la explotación demográfica, también. El humano. El ser humano les va quitando un poquito de espacio, donde ellos normalmente solían sobrevivir. Algunos otros felinos, algunos reptiles. También, cuando son crías, llegan a alimentarse de ellos y llegan a atacarlos. ¿Ya no les crecen más los cuernos? Sí, claro que sí. Estábamos viendo un video hace rato con unos cuernos impresionantes. Este, porque es bebé. Exactamente. Conforme van creciendo los cuernos, van a ir... Ahí están. Esos son los adultos. De poco a poco. ¿Los podemos ver así como lo estamos viendo en African Safari? A los machos, sí. Ahí ya, así exactamente. Los adultos, así los van a poder ver ustedes. Pueden ver la comparación de los cuernos que ahí nosotros podemos ver en cuestión de los machos. Y este, que pues es una cría, y pues también ahí van desarrollándoselos. Y las hembras tienen los cuernos más pequeños. Sí. Como siempre. O definitivamente no los tienen. O no los tienen. Puede ser cualquiera de las dos variantes. Ahí está. Pues los pueden disfrutar a este y todos los animales que tienen, pues, prácticamente sueltos ahí en African Safari. Que usted con su vehículo puede visitarlos, verlos de cerquitita. Si no quiere utilizar su vehículo o no tiene vehículo, no importa. African Safari cuenta con unos autobuses maravillosos y además con un guía que les viene hablando y explicando de cada uno de los animales. Es una experiencia sensacional, no se la pueden perder. Vayan a este fin de semana, mi querido Ale. Muchísimas gracias, amigo, de verdad. Siempre un gusto venir con ustedes. Y aquí está nuestro amiguito que también se despide de todos ustedes. Gracias, African Safari, como siempre. Y ahora, ¿qué les parece? Si nos vamos allá, está Marta y Brenda con un mensaje muy interesante. Le va a encantar. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.